aquí nos vamos con una fan fans de las gemelas navarrete aquí en el portal de Tuxpan están aquí y bueno quieren escuchar las gemelas señora juanita farías así se llama de la mera talpita de aquí de Tuxpan Jalisco ahorita vamos a echarnos unas ay mija complazcanle a la señora que quiere escuchar mi ranchito a la montaña donde temprano se acontentan en todo mi ranchito triste y abandonada y a mi lavar ahí me pasé los años ahí encontré mi primera mar y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión ay corazón que te vas para nunca volver no me digas adiós vuelve a alinear con tu amor mi ranchito que fue de mi vida ilusión cántale doña juanita cántale cántale si nunca me hubieran visto no fueran causas de mi pena ay ahí está ahí está ya está ahí está